¡Buenos días Carabaluchis! ¡Hija! ¿Qué es hoy? Hoy es sábado ¿Sabadete? Si lo sabes ¿Para qué te mentes? Hoy nos hemos convertido Carabaluchis en cerditos Con tira, con tira Vamos a darnos un besito de cerdito Un unicornio Un unicornio soy Bueno pues hoy traemos este super juego Consiste en hacernos cerditos Por un ratico Un poquito más cerditos Y nada, lo compramos el otro día por Amazon Os dejamos el link en la cajita de información Por si queréis comprarlo vosotros también Y nada, pues vamos a ver como se juega Porque la verdad es que no hemos jugado nunca Pues trae como una especie de granja Con frutas Tiene cuatro tipos de fruta diferentes Limones, naranjas, patatas Y tomates Y dos dados Entonces tienes que lanzar los dados Si sale Pig O sea, si uno sale Pig Y el otro out Pig out Que es como se llama juego Pig out Puedes empezar a coger Con la nariz Y te pones así Y empiezas Ay, hace ruido Hola, hola, hola Tienes que coger frutas con la nariz Y luego se te llena de moco Mientras tú intentas coger fruta con la nariz Y el siguiente jugador está lanzando los dados Hasta que le salga también Pig out O esto también puede salir A ver si lo veo Esto Pig out completamente en un solo dado Ah, ¿y si te sale otra cosa no vale? Si te sale otra cosa no vale Tienes que seguir tirando Hasta que salga Pig out Entonces yo paro de coger fruta Y el siguiente le toca coger fruta Hasta que el otro saque Pig out Ah, vale, vale Entonces pueden pasar más cosas diferentes Que salgan dos de estas Si veis esto Podemos cambiar una fruta nuestra Por otra de un rival Oink, oink Si sale en los dos esto Oink O sale oink El que le toca tiene que hacer ruido Oink, oink, oink Ah, vale, venga ¿Vale? Venga Pues esto es la cosa El que gane es el que consiga Cuatro frutas O sea, cuatro frutas Ah, vale Ah, por eso el tema de carbón Que difícil es ver con nariz O sea Con mucha nariz Yo tengo bastante nariz Pero tanto Nada, nada Eso nada Me toca, me toca Me toca el siguiente A ver A ver Nada Joder, vaya Que estoy Ah, tiene que hacer Tiene que hacer Oink, oink, oink Oink, oink, oink Picao Me toca Corre, corre, corre Que si no coge muchas Corre Tira Le ha salido O Y oink Nada, ¿no? Corre Out Out Out, ¿qué es? Out, nada Tira, tira, tira Nada Tira 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 ¿Qué es? Pica Y oink Ah, ya estaba Picado Tocada la ya Venga Tira Si, si es, se ha cogido el limón Venga, corre Oink, oink Oink Nada, nada Nada, nada Ah, lo he cogido Pic, oink Oink, oink Oink, oink Adelante, vente Ah, chupa, que colos Mierda No, de verdad Va a ganar la vida Picao, picao, picao Te encontré, te distrago ¡Hola! ¿Qué es? Para ver si el tenía ¿Cómo es eso? Sí, siempre hago así para ver si tengo ¡No te lo juro! ¡Te lo juro! Bueno, después voy a repetir el video ¡Oe! ¡Picao! 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 ¡Ya! ¡Venga, hombre! ¡Ha hecho taranza! ¡Corre! ¡Sigue tirando! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tírate! ¡Corre! ¡No, no! ¡Sigue tirando! ¡Así nos ganamos! ¡Corre! ¡Picao! 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 ¡Esto es mío, eh! ¡Sí, sí! ¡Ah, tengo que tirar yo! ¡Picao! 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 ¡Uy! ¡Se ha caído todo! ¡Stop! ¡Stop! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Sigo con una pata pegando, eh! ¡Ay! ¡Venga! ¡Picao! 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 ¡Pollo pa! ¡Pollo pa allá! ¡Polio pa allá! ¡Polio pa allá! ¡Cambio! ¡Cambio, pero, no quiero cambiar, no quiero cambiar... ¡Sigo! ¡Picao! ¡Pic! ¡Ay, no! Pero las manos no, las manos, né... No. Es larga... ¡Camposa! ¡Athera! ¡Esto solo no, no! ¡Ay, la mano de mano! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y una, eh Dios, que mala suerte ¡Tengo el cuadro! Eso, uy, yo he hecho ahí Uno, dos, tres, cuatro, sí ¡Ah! Hizo trampa ahí, eh Mentira Mucha mano esto por ahí, eh Está bien de ver si había aquí Así que venga, por ahí ¡Ponose yo! Una, seguimos, eh Admitirlo Como que se ha matizado a mí me he emocionado Porque llevo aquí tres horas con los deditos No, mentira, ahora no Ah, nada Nada Nada, chaval Picao Ah, sí, picao ¡Corre que voy! ¡Picao! ¡No coge la papa! ¡No coge la papa! ¡No coge la papa! ¡No coge la papa! ¡Cambio, cambio, espérate! ¡No, no quiero cambiar! ¡Ah, sí, 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 cambio, cambio, cambio! ¡A ver si tienes! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Quiero cambiar el limón por este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Qué tal lo puedo hacer? ¡Así no, así no te cuesta más todo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, yo! ¡Ay! ¡Patata! ¡Picao, picao! ¡Picao, picao! ¡Picao! ¡Picao! ¡Venga, hago! ¡No te vas! ¡Sí, el limón! ¡Venga, coge! ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga, me caigo! ¡Eh! ¡Valo, mano! ¡Esta es pan! ¿Qué? ¡Este cayó la panas, puta! ¡No! ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Te voy a caer! ¡Te voy a caer! ¡Ay! 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 ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído la papa! ¡Tocín tomate! ¡No! ¡No! ¡Que le miedo! ¡No! 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 ¡Me he hecho daño! ¡He pegado la papa! ¡Yo he tenido mala suerte, la verdad! Bueno, pues nada. Yo he sido la perdedora en... en este vídeo. ¿Se te dicen de algo? Oye, pues está gracioso el juego, en verdad, ¿eh? Está súper divertido. Pico, yo pensaba que iba a ser más chola. ¡Ya! ¡Pero está chulo! ¡Pero está chulo! Tengo un mojillo aquí. ¿Tiene que hacer la papa? Sí, hombre. No, hombre. Pues con la barriga. ¡Ay! La barriga tampoco podría, pero... You are the champions! ¡Ay! ¡Venga! I am the champions! ¡Ay! ¡Que me huelen! I am the champions! Tienes que decir... Me han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo. Y ese dicho que han dicho que yo he dicho no lo he dicho. ¿A ver? Me han dicho que he dicho un dicho que he dicho yo. Y ese dicho que han dicho que yo he dicho no lo he dicho. Y ese dicho que han dicho que yo he dicho no lo he dicho. Te lo digo entero. Me han dicho que yo he dicho un dicho que no he dicho yo. No, me han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo Y ese dicho que han dicho que yo he dicho no lo he dicho Me han dicho que he dicho un dicho que no he dicho yo Y ese dicho que han dicho que yo he dicho no lo he dicho yo Si, lo que tú has dicho que he dicho yo que lo has dicho Porque mamá lo hago, mamá se ha parado y tú le has dicho no, no lo he empiezo otra vez Y este ha parado Hombre Bueno pues nada chicos, esperamos que os haya gustado este vídeo La verdad es que yo he sido uno de los juegos de mesa que me he divertido mucho Y a mi pues yo no Yo creo que siempre nos divertimos al final, siempre decimos lo mismo Ha sido uno de los más divertidos Ya ves, es verdad En verdad ha pasado chupi guay Es decir, nos encantan los juegos de mesa, todo hay que decirlo Estos juegos así de niños, que yo sé que son juegos para niños Pero los adultos si quieren se lo pueden pasar muy bien también jugando a este tipo de juegos Yo, está guay porque comparte Imagínate que estás con los amigos Estás ahí tomándote unas cervecitas, no sé qué Y te pones a jugar a esto, dime tú que no te lo pasas bien Ya ves ¿A que sí? Y también pasas tiempo con los niños Claro, exacto Y yo, he disfrutado este juego porque gano Claro, eso lo sabemos Y nada, esperamos que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dadle a like Dadle a like Si no estáis suscritos al canal, suscribíos Suscribíos Y nos vemos el próximo sábado en otro sábado sabadete Y si no sabes Para qué te metes Adiós ¡Suscríbete al canal!